No se va a dormir, dale agüita que tiene ahí, mira la agüita allí. ¿Qué? Ajá. Dale agua, que es. Él tiene sueño de vida de la leche. Es el chino para que de buen, muy corto. Él no me dio leche una sola vez. Esta tarde. José de Di Bernardo, quien estaba retirado, fue llevado a su último morado en un señor de la ciudad de Nueva York. Una autopsia determinará si Di Bernardo... Ah, fuck, we take a look at the back. The back, the back, well, the switches, it sounds super on top. Un pasajero de JetBlue, procedente de República Dominicana, fue arrestado en un vuelo por un policía fuera de servicio. Tras voltear en la cara a un aire mozo, él exigió dejar de beber alcohol. Antonio Inoa, de 22 años, fue dejado libre tras pagar una fianza de 200 mil dólares. Cuando informada destacó la rápida acción del oficial Aníbal Mercado, quien logró controlar la situación a 12 mil pies de altura. Mis concejales premiaron la labor de dos bomberos de Long Beach, que capturaron a un ladrón que captaba de la escena tras robar a una adolescente de 15 años. Ronnie Contes y John Hester, a partir de una adolescencia de un óxido de la luz, donde escucharon sobre la fuga por radio. Ambos oficiales recibieron el llamado certificado al día. Los policías de Nueva York salieron a las calles para protestar contra una visita del gobernador. El gobernador, Luis Cortés, a la presidencia de la presidencia de los trenes, donde Cortés, marcó un momento de recaudación de fondos para su campaña de reelección. La armada vieja por la puertorriqueña que evitó la falta de empleo y el aumento de la pobreza en la isla. Estamos aquí indignados como policías, como seres humanos, como gente que vivió aquí en Nueva York.